Mamá de Ana Bárbara hace alarmantes revelaciones sobre el novio de la cantante, Temo por la vida de mi hija. A través de un comunicado difundido por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante en el programa Sale el Sol, la madre de la cantante señala de violación a Ángel Muñoz y de escudarse tras Ana Bárbara y crear una campaña de difamación en contra de su hijo Francisco Ugalde, luego de que este último alzara la voz por los supuestos malditos a los hijos de la también compositora. Me dijo a ustedes con profunda preocupación por los recientes comunicados sobre mis hijos Altagrassi y Francisco Ugalde, hay muchas evidencias que respaldan los malditos. Incluso fui expulsada violentamente de la casa de mi hija por defender a mis nietos. Desde entonces ha habido un distanciamiento muy doloroso entre mi hija y yo, se lee en el comunicado. En agosto del 2023, José Francisco Ugalde se lanzó contra su hermana asegurando que canciones como Lo busqué y Fruta prohibida también eran de su autoría. En medio del pleito por los temas del hermano de la cantante, acusó a Ángel Muñoz de haber intervenido para cancelar su visa y la de su sobrino con la intención de alejarla de su familia. A estas acusaciones se sumó recientemente don Antero Ugalde, padre de la cantante quien también arremetió en contra de Muñoz asegurando que este intentaría alejar a Ana Bárbara de su familia y lo acusó de tener secuestrada a su hija. Al respecto, Ángel Muñoz respondió inventaneando que no hay ninguna opinión, es lógico que Ana Bárbara no está secuestrada, está más libre que nunca, si no, ni siquiera estuviera en todos lados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.